¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Diana Muñoz. En este tutorial les quiero enseñar un truquito en Canva que nos va a ahorrar mucho, mucho, mucho tiempo. Yo personalmente lo uso todo el tiempo y en serio que me ha cambiado la vida. Bueno, les quiero mostrar acá mi pantalla y lo que vamos a hacer el día de hoy es utilizar una herramienta que está disponible para Canva Pro. Entonces acá tengo un par de diseños que yo creé para unas portadas de IGTV y lo que quiero hacer es convertir estas imágenes en cuadrados perfectos. Entonces en vez de volver acá al inicio de Canva y crear como un post para Instagram o un post cuadrado y volver a replicar todo, todo esto que son como imágenes, capas de degradé, capas de texto, etcétera, etcétera. Lo único que uno tiene que hacer es ir acá a este botón que dice redimensionar. Le damos clic acá y podemos nosotros como poner dimensiones personalizadas o elegir uno de estos tamaños que ya están listos para nosotros. Entonces digamos que yo lo quiero convertir en uno cuadrado. Post para Instagram 1080x1080. Doy clic acá y acá hay dos botones diferentes. Hay uno que es de redimensionar este mismo archivo que estamos trabajando y el otro es de crear una copia con el tamaño que queremos redimensionar este diseño. Entonces en este caso yo no quiero dañar este diseño que me demoré tanto tiempo haciendo y que también voy a utilizar, sino que quiero crear una copia con el mismo diseño y un nuevo tamaño. Doy clic acá en este botón azul y van a ver el diseño ya redimensionado. Entonces obviamente que digamos en algunos casos nos va a quedar así, que no queda como automáticamente ya todo perfecto, sino que hay que hacer un par de cambios, pero pues tampoco es muy terrible. Entonces pues como que en vez de volver a hacer todo el diseño exactamente como estaba, voy a eliminar acá este elemento que no necesito, sino que voy a tomar todos los elementos y simplemente pues los agrando un poquito para que se ajuste a mi nuevo tamaño. Entonces esto ya es como todo lo que tenía que hacer. Fue súper sencillo, solamente agrandar los elementos y volverlos a ubicar como un poquitico. Y bueno, esto es como más que un tutorial, digamos, me parece a mí como un pequeño truco, pero que pienso que vale la pena compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. Ya saben que si quieren aprender otros trucos o quieren descubrir otros nuevos tips, también pueden ir a visitar mis otros videos que ahí tengo más cositas que les puedan interesar. Entonces no siendo más, espero que nos veamos en un siguiente video. Chao. 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 ¡Gracias!